93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas bueno, vimos a Ryogo que se transformó en un cerdo, así es, este es un villano de rame medio, y verdaderamente el capítulo está muy divertido, se los recomiendo bastante y bueno, me gustaría que te pases aquí unos juguetes de rollo, será genial me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta, porque no me alcanzo para la graciosa, para todas mis seguidores, como te gusta